En la legislatura porteña se realizó la audiencia pública que trata a la protección estructural del cine Gomont, un proyecto que ya cuenta con sanción inicial, cuya autoría es del legislador porteño Juan Cabandié. La necesidad de seguir conservando, más allá de la propia arquitectura fantástica que exhibe el Gomont, y que creo que ya es una razón concreta para conservarlo como tal, como cine, a partir del año 2003 el espacio Inca ha asegurado la posibilidad de exhibición del cine argentino, tener una sala específica donde pueden ser exhibidas cantidad de películas, que ante el crecimiento de la competencia desleal, diría, bastante desleal, sabiendo que somos invadidos constantemente desde hace muchísimos años por lo que representa sobre todo el cine americano, el poder tener una sala y conservar una sala específica para poder realizar no solamente estrenos de películas argentinas, sino también festivales que en salas comerciales, en circuitos comerciales no tendrían ningún tipo de posibilidad, asegura una actividad absolutamente necesaria para nosotros porque somos parte de ella y vivimos de ella, nuestras familias viven de ella tanto nosotros como una gran cantidad de gente que no es fácil de visibilizar, pero sobre todo del vecino, del ciudadano, del vecino en este caso, de poder ver sus propias historias. Entonces, defender un cine suena como una cosa de mi generación, suena como algo de modé. Sin embargo, tenemos que pensar un argumento más para agregar a lo que se dijeron, que es que el Gomón es además el espacio Inca kilómetro cero, es el espacio Inca uno de los 45 que hay a la fecha en el país. Por ahí a la ciudad podría no importarle, en todo caso, esta cosa federalista de cuántos espacios Incas hay en el país. Sin embargo, este espacio Inca de cabecera, diría yo, después Liliana podrá decir si lo es o no, pero yo creo que es como, no solamente ha sido el primero, sino que si desapareciera, también podrían desaparecer los otros. El cine es más que mi casa y no quisiera que se haga otra cosa nada más que un cine, aunque se venda, que siga el cine. Y bueno, eso es mi gran preocupación también. No existe otro lugar físico donde se puede proyectar el tipo de películas que participaron en el festival de cine. Se imaginan que el 80% de las producciones hablan de denuncias, de luchas, de matanzas, de luchas de los pueblos. Esta construcción es eso, es una amplitud, es un abanico absoluto de voces de lo que nosotros vamos haciendo. Y como decía el señor Luis Puenzo, el Gomón es un faro fundamental. Es un faro fundamental porque nos permitió que hoy día hay un flamante espacio Inca en la ciudad de Bariloche, que es en el centro cívico, que es la Biblioteca Sarmiento, que es un espacio maravilloso, neurálgico también para esa ciudad, y hoy espacio Inca en el devenir de preservar espacios y patrimonios.